¡Comenzamos! 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 que hay muchos muertos. A nivel global están alrededor de 3 millones de personas que han muerto por la pandemia y en nuestro país ya rebasamos los 200 mil muertos también. Entonces, ¿qué estamos mirando los psicoterapeutas? Los que nos dedicamos a crear estos espacios de contención, de escucha, de respeto, de sanación, ¿verdad? El alma humana, ¿qué estamos mirando? Que estamos todavía dolidos, estamos llorando, estamos rotos, estamos lastimados por las muertes de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de personas que queremos. Entonces, si bien la pandemia tiene otra cara ahora, después de más de un año, porque sabemos que ya hay vacunas y eso nos crea esperanza, nos crea alivio, nos tiene, genera una perspectiva de futuro también para la humanidad, pero lo que hemos encontrado con el trabajo que hacemos de Constelaciones Familiares es que necesitamos hablar del dolor que sentimos en nuestro corazón, que sentimos en nuestro interior, que sentimos en el interior de nuestras familias, para que ese dolor que vivimos ante las muertes de nuestro padre, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestra gente querida, pueda sanarse. Lo que hemos observado con el trabajo de Constelaciones Familiares es que el dolor que se queda callado, que no se expresa, que no se permite siquiera sentir, pensar y expresar hacia afuera, puede generar después consecuencias, ya sea inmediatas, materiales, o bien a mediano o largo plazo. Y de ahí es la importancia de crear estos espacios donde el tema de la muerte sea el tema central, donde la muerte pueda ser vista, reconocida tal cual, y que podamos hablar del dolor que ha generado en nosotros las muertes de nuestros seres queridos, con la finalidad de que la muerte sea vista, reconocida y dignificada también. Y ese es un movimiento de sanación en nuestros corazones para que las consecuencias que estemos viviendo ahora disminuyan y también estemos evitando posibles consecuencias a mediano o largo plazo para nosotros o para nuestros descendientes, las siguientes generaciones. Hablar de la muerte ahora es vital porque es un hecho inevitable. Digo, la muerte siempre ha estado con nosotros, forma parte de la vida, pero estamos viviendo una circunstancia global que nos ha llevado a hablar de la enfermedad, de la muerte y de lo que estamos viviendo los que hemos sobrevivido, ya sea con COVID o sin COVID, ¿verdad? Entonces, eso que le llamamos duelo es un proceso que ocurre en los seres humanos cuando perdemos, cuando alguien muere, cuando perdemos cosas, cuando perdemos relaciones también. Entonces, ese proceso de duelo requiere acompañamiento, requiere espacios de contención, de seguridad para que podamos llorar, para que podamos expresar nuestro enojo si es que estamos enojados, nuestra impotencia, nuestro miedo también a morir, el miedo que podamos sentir si hay alguien más enfermo en casa y que pueda morir y que ese miedo ya nos esté habitando, y también hablar y expresar nuestra culpa. Si es que sentimos en nuestro interior culpa por no haber hecho algo o por haberlo hecho, por no tomar iniciativas de otra manera, ¿verdad? Por no recurrir a otros tratamientos, por tomar tiempo, por esperar. También la culpa puede albergar nuestros corazones. Entonces, estas conferencias que estamos organizando, se trata de eso, de mirar la muerte, si de mirar a nuestros seres queridos que vivieron un proceso de una situación crítica por el COVID o bien por otras enfermedades y que hayan muerto durante la pandemia, su proceso de enfermedad, de muerte, pero también el proceso que vivimos los sobrevivientes ante las muertes de nuestros seres queridos. ¿Qué nos está pasando a nosotros los sobrevivientes con lo que hemos vivido en esta crisis que nos ha llevado a perder a nuestros seres queridos? Esa es la finalidad, abrir un espacio donde ocho especialistas puedan platicarnos sobre la muerte de manera directa, de manera respetuosa, dignificándola, tanto para las personas que ya fallecieron, pero también dignificando el proceso de duelo que estamos viviendo los sobrevivientes del COVID. Qué maravillosas palabras, qué tan afinada es esta propuesta para toda la sociedad. Creo que eso precisamente es lo que nos hace falta. Fíjese que hace algún tiempo estaba platicando con una persona y decía, es que hacer este tipo de cosas realmente no reditúa, es malbaratar la marca, es malbaratar la propuesta como universidad, como circunstancia. Y creo que precisamente las instituciones educativas, en este caso, este tipo de propuestas, es las que necesita la sociedad profesionales que aporten a la sociedad los elementos por los cuales han estudiado tanto y que de esta manera puedan proponer a la sociedad, oye, mira, no te ahogues en un vaso con agua o no te ahogues en esta tormenta tan grande que te está pasando. Hay apoyo, existe el apoyo y te lo podemos brindar y no es malbaratar nada, es dar una propuesta clara para aperturar estos espacios tan importantes, porque para eso estudiamos tan importantes a la sociedad. Es dar este aporte, es dar este apoyo a través de los conocimientos que precisamente para todo esto estudiamos todos los ponentes y todos los psicólogos para dar apoyo en circunstancias como estas. La salud emocional, hoy más que nunca, y también por medio de los acontecimientos que se han dado a la pandemia, se está dando un par de aguas grandísimo, porque ahora viene no solamente otra ola que anuncian las redes sociales, sino también ya es otra ola oculta, porque las emociones no les ponemos mucha atención, porque no duelen físicamente. Queremos pensar, porque sí hay dolor físico cuando nos dan las emociones. Y entonces es precisamente eso lo que esta propuesta está dando. Este es un espacio donde podemos apoyarte de alguna manera, que cambies un poco tu postura, tu visión, y yo lo aplaudo empáticamente. Gracias por esta propuesta, y yo sé que a mucha gente le va a ayudar, y a mucha gente le va a servir. Doctor, parece ser que usted trajo un video muy conmovedor, muy motivador para poder externarnos esta parte. No sé si lo tenemos listo por acá, para poderlo proyectar. Bueno, vamos a esperar la respuesta de Karina. Sí, allá está listo. Vamos a ver nuestro video. Pongamos mucha atención. Adelante. La pandemia por COVID-19 tiene muchos rostros, muchas historias, muchas experiencias, y ha dejado muchas muertes y dolor en todo el mundo. En México, han fallecido casi 200 mil personas de febrero de 2020 a marzo de 2021. La pandemia nos ha hecho sentir vulnerables y cercanos a la muerte, pero también nos ha dado fuerza y determinación para seguir adelante, para mantenernos saludables y sentir calma, amor y gratitud ante nuestros muertos. Yo perdí a mi hermano Joel Ruiz. ¿Y tú? ¿Has perdido a alguien? Los sobrevivientes, con o sin COVID, necesitamos seguir adelante con nuestra vida, sabiendo que llevamos a nuestros muertos en el corazón. Es por eso que Poder Ser, Centro de Sanación Sistémica y la Academia Mexicana de Medicina del Primer Contacto te invitan al ciclo de conferencias Vives en mi corazón. Dirigidas a profesionales de todas las áreas y personas que han perdido a seres queridos. ¡Gracias! La cita es el sábado 24 de abril, de las 9 de la mañana a las 6.30 de la tarde por Zoom. Regístrate por WhatsApp al 55 13 87 52 28 con el mensaje Quiero inscribirme a las conferencias. Bueno, en este video pudimos observar algunos de los puntos que se van a estar abordando en esta propuesta que son una serie de conferencias en donde están invitados todo público y precisamente sobre este tema quiero abordarlo. ¿Quiénes pueden participar en la conferencia, doctor? Bien, por supuesto que está dirigida a profesionales de la salud tanto psicológica, emocional, espiritual y también profesionales de la salud del área de la medicina y todo aquel profesionista que necesite tener una una perspectiva más amplia de lo que es la muerte y cómo la estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Entonces, es abierto a todos los profesionistas pero también a todas aquellas personas que han perdido a seres queridos y estamos pensando en adultos en jóvenes pero también en adultos mayores estamos ahorita atendiendo a muchos adultos mayores que han perdido hijos o parejas y entonces para toda aquella persona adulta mayor de 18 años y bueno también estamos pensando en jóvenes y en niños no en niños estamos pensando más bien como en otras intervenciones pero estas conferencias es para jóvenes y adultos mayores adultos mayores hombres y mujeres profesionistas o no profesionistas ¿no? Ok, qué maravilla me acaban de comentar aquí en las redes sociales ¿por qué es tan difícil hablar de la muerte? ¿de esto también vamos a hablar en las conferencias? Sí, vamos a ir haciendo pequeñas intervenciones bueno, les quiero decir que Viridiana y un servidor vamos a ser los conductores de este evento donde vamos a acompañar vamos a introducir a las conferencistas y vamos a ir haciendo algunos comentarios y esto me parece muy importante ¿por qué es tan difícil hablar de la muerte? porque es hablar del dolor es hablar de nuestra vulnerabilidad como seres humanos ¿verdad? hablar ahora sí que desde el alma desde el dolor que nos genera perder a un padre o un hermano o un gran amigo y es ahí donde este proceso interior se torna difícil ¿por qué? porque las expectativas sociales los esquemas sociales que hemos construido evitan mirar la muerte porque actualmente estamos en una cultura donde está privilegiando más las personas exitosas ¿no? las personas que que cuentan con salud y hacen todo lo posible para mantenerse en la salud y entonces evitar la muerte ¿no? come sanamente haz ejercicio y estos mensajes tienen una un doble un doble mensaje un mensaje implícito que es evita la muerte ¿no? la muerte no va a llegar si tú no lo permites y te mantienes saludable pero espérenos no todos somos mortales todos tarde o temprano vamos a morir y también lo que hemos dicho en otros lugares es que la muerte está presente forma parte integral de la vida la vida la vida solo puede sostenerse y generarse a través de la muerte de otras personas las personas que nos antecedieron nuestros ancestros y que aportaron elementos para que la vida a nosotros nos llegara y después nosotros la podamos transmitir la vida es un continuo nacer y morir es un constante movimiento entre dar vida y perder la vida y por otro lado también nos habla de lo de cómo la muerte ya nos habita en nuestro interior y que nos conecta de diferentes maneras y una de las cosas que ha encontrado el maestro Bergelinger es que la muerte se nos puede presentar deseando morir o sea no solamente sufriendo doliéndonos la muerte de alguien querido sino deseando morir es decir la muerte ya está en nosotros y se activa ante estas situaciones trágicas globales de personas de muertes de personas muy cercanas pero también nosotros podemos llegar a un punto de desear morir y ahí es donde la muerte se aparece en nuestro interior y eso es difícil de compartir eso es difícil de compartir a un padre a un hijo ¿no? siento que mi vida no tiene sentido siento que soy un fracaso siento que todo es una adversidad siento que todo lo malo me persigue y entonces en nuestro interior se puede generar una idea y una sensación de que nuestra vida va a terminar o que deseamos morir por eso es tan difícil hablar de la muerte pero lo que hemos observado es que cuando nosotros podemos reconocer que la muerte nos habita que el dolor ante la muerte de alguien nos habita es ahí donde surge la sanación verdaderamente ¿no? reconociendo y después poderlo hablar hablarnos sana ¿no? sana nuestro corazón y nos ayuda a reconocer con claridad que nos duele que sentimos culpa que sentimos miedo pero tal vez también que deseamos morir ¿no? No, realmente nos ha dejado super picados con este tema y ya para ir cerrando nuestro programa porque se nos ha ido super rápido queremos contestar esta pregunta que está en el aire dice ¿por qué si sé que la muerte es parte de la vida? ¿es tan difícil desprenderme de un ser querido? el amor que nosotros sentimos por un ser querido es parte de nuestra humanidad es parte de nuestra condición humana somos humanos porque sentimos si nosotros no fuéramos humanos no tendríamos este nivel de intensidad de amor de apego de necesidad de estar cercanos de pedir ayuda de dar ayuda nosotros los humanos somos humanos gracias a que sentimos y que estamos conectados con los demás para poder sobrevivir la vida humana solo puede sostenerse gracias a la presencia de los demás sino no podría haber humanidad no habría especie humana en este planeta y de ahí es que nosotros generamos sentimientos que nos generan por supuesto mucho acercamiento mucho cariño mucha estimación y de ahí viene el dolor pero es un dolor natural es parte de la vida y claro es difícil transitarlo pero ese dolor una vez que es expresado verbalizado nos va a sanar el corazón ok pues el tiempo se nos ha ido súper rápido esta serie de conferencias dará paso el día 24 de abril y vamos a comenzar a qué hora doctor a qué hora vamos a terminar nos puede dar sus datos para ir cerrando nuestro programa claro gracias vamos a empezar los ingresos a las ocho y media de la mañana vamos a hacer la apertura a las ocho cincuenta y vamos a empezar con la primera conferencia a las nueve de la mañana entonces nos pueden acompañar desde las ocho y media de la mañana para dar entrada vamos a tener un descanso a las doce del día y después tenemos una hora de comida a las dos y media y vamos a cerrar a las a las seis y media de la tarde van a hacer ocho conferencias continuas en vivo pero vamos a tener un descanso y después una hora de comida para poder estar acá en estando escuchando y compartiendo tan tal vez nuestras preguntas y comentarios no en vivo pero nos podemos contactar doctor bien pueden enviar un mensaje diciendo que deseo inscribirme a las conferencias al whatsapp cincuenta y cinco trece ochenta y siete cincuenta y dos veintiocho que es el número de celular de poder ser y ahí podemos darles toda la información y el registro que maravilla pues también igual los invitamos todavía están muy a tiempo de inscribirse a esta conferencia ya tenemos ahí los datos también los podrán encontrar aquí en el video en mis redes sociales y lo voy a compartir en los diversos grupos donde ya compartí la liga y bueno también los invitamos a que se inscriban al diplomado en tanatología todavía están a tiempo vamos a pasar al segundo módulo así que estás muy a tiempo de seguirte con este transcurso con este descubrir de la vida y la muerte en el diplomado en tanatología esto fue sanamente porque sanamente es pensar diferente muchas gracias doctor gracias por haber estado en este programa y nos estaremos viendo la próxima semana bye ser parte del diplomado en desarrollo humano ha sido una experiencia vivencial y motivadora que me ha llevado a hacer un cambio de conducta y pensamiento de forma personal enriqueciendo mis habilidades y capacidades profesionales facilitando las competencias y motivaciones indispensables en el campo práctico por ello es importante que como terapeuta estemos en constante capacitación ya que las personas que acuden a un proceso terapéutico es por distintos factores y o necesidades asimismo hago mención de que como seres humanos desde que nacemos empezamos un proceso de aprendizaje continuo dinámico y en distintos tiempos y espacios la universidad humanista hidalgo presentó sanamente un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora viridiana lechuga por om radio las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología de grupo om radio en este programa en este programa de la Universidad 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 Gracias por ver el video.